y esta chica la pinto conmigo ayer fue domingo 4 de noviembre significa que ayer fue la junca nacional de youtuber 2012 oh my fucking god estuvo espectacular el pechito de pasar del hd a las noches bien así empezaron Con el mar. En el mar. En el mar. En el mar. En el mar. Entonces, un hombre va a hablar en inglés y luego vamos a decir que no estamos aquí. Así que las personas pueden hablar con nosotros. A ver. En el mar. En el mar. En el mar. Sí, porque somos como los americanos. ¿Sabes? ¿Vale? No, no vamos a hablar en inglés. ¡Sí! ¡Oh, qué buen carajo! ¡Suscríbete al canal! Toda la gente empezó a saltar Pero era como que, no sé, como que Algo, ¿entendés? Entró el escenario Alfredito y todos gritaron como unos desaforados Yo me largué a llorar Una emoción teníamos encima Ya fue todo saltando y todo así Era como que la gente saltaba y el piso se movía Y mirá que estábamos en el último piso y el piso se movía No sé cómo, pero el piso se movía Era algo increíble, tío, la verdad, increíble Y llegó Alfredito y me largué a llorar de la emoción Y cada tanto también cuando todos se quedan callados Nosotros olvidábamos ¡Te amamos Alfredito! Ay no, te amo, te amo, te amo, te amo, chabón, te amo En ese punto fue cuando yo tenía la mochila para adelante Toco así Yo había colgado de los pines en la mochila Y cuando toco para ver los pines No habían desaparecido Gente de mierda Bueno, no importa ¡Me cae el Wario! Ay me muevo la puta madre que estaba Y cuando no hay paraíso No estoy queriendo esto No, no hay nada Oye si De nuevo aquí Rodríguez Patil Como toda la gente editó Todos se recopaban con las canciones Y llega un reventón Nos moríamos Hubo un momento en que no se podía respirar De tanto aire que estábamos consumiendo Más o menos De hecho para que era un lugar todo cerrado O sea, todos estaban así saltando Como bestias desaforadas Y empezaban a mover Se te tiraban para todos lados Bueno, se hace el break este Yo vi a un chabón Que tenía un vaso ya vacío De agua ¿Dónde compraste eso? Me dice En el segundo piso Bueno, vamos, vamos Bueno, entonces vamos así En la barra estaba más o menos así Así, así muriendo Re de deficiencia mental Porque tenía una sed y un calor De la puta madre Germán no venía más Desapareció Germán Fue como que él dice Chica, venga Quédense acá con mi mochila Adentro en la mochila Estaba el celular Yo voy a comprar algo Para tomar y vuelvo Claro, porque en realidad Tenías que ir a la caja Para que te den el ticket Para que vuelvas a la barra Para que compres el agua Y para que la puedas tomar Agua o en su efecto Gaseosa Porque no vendían agua Me quedo ahí en la barra Esperando Así remuerta Entonces así remuerta Como estaba El tipo de la barra Yo me empecé a quejar Entonces el tipo Me mira, viste Y agarra Y nos dice a mi A mi hermana Y nos da así Dos vasos de coca Te amamos Te amamos mucho Te juro que ahí Revivir Era como que yo estaba Revivir Y como que Me sacaron la critonita Si yo para su problema Me sacaron la critonita De 10 metros Y después de revivir Y yo te amo a ella Pero tengo que matarla La 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 Pasa una mujer Con su hija Tenía el gorrito De blanco De Pikachu No sé De un poco de manera No era Pikachu Era un poco de blanco Y acá atrás Ese Alfredito La corría A la chica Y le digo De donde sacaste ese go De donde sacaste la firma Quien te dio la firma esa ¿Ves este guardia Que está llevando A las escaleras? Bueno Este guardia Nos dejó pasar A mi y a mi hija Porque nosotros no somos de acá Yo le explique Cómo era la situación Nosotros somos de Misiones Venimos acá Especialmente para la juntada Y se nos va al micro Así que no vamos a poder ver A Alfredito Cuando salgan las dos autoras Entonces yo le dije esto Y me dijo que es Muchísimas gracias Salimos a correr al guardia Entonces Ahí fue cuando no encontrábamos al guardia Después pasó un rato Y encontramos al guardia Entonces le digo Señor Mire Nosotros somos Germán me dijo que dijera esto Nosotros somos de Puerto Madryn Le digo Y hoy es mi cumpleaños No nos podía dejar pasar Porque Nosotros Se va a ir al micro Dentro de poco Y Y no sé Me da pena Es que yo Conocer al Florito Es mi deseo Es más grande Y Lo quiero conocer Me deja pasar Por favor Entonces el guardia Me dice Mirá Yo no puedo hacer nada Porque yo llevé gente recién Entonces Andá con el guardia De ahí abajo Y él te va a dejar pasar Decir Y yo le digo Espera para quién sos Y él me dice Sí, sí Yo soy Santiago Me dice Bueno Entonces vos tenés que agarrar Y hacer esto Esto y esto y aquello Voy hago esto y aquello Entonces cuando llega Bueno Me pongo a hablar con el de abajo Y le dije que era de Puerto Madryn También Y que era mi cumpleaños También le dije eso No me dejó pasar Entonces después salió otro guardia Adentro Y le cuento la misma historia Nada más que le digo Que soy de dragado Y me salió bien esa Porque Agarré y me dice Ah, yo soy 25 de mayo Ah, entonces nos pusimos a hablar Y me cayó re bien ese guardia No me dejó entrar tampoco Pero me cayó bien Puto Ah, y conocí a Sir Rosy también Ah, bueno A Santiago No le gusta que le hagan Sir Rosy Cuando estaba saliendo Le digo Ah, sos Sir Rosy Y le digo Mirá, no te voy a acosar Pero te sacó una foto conmigo Y me dice No soy Sir Rosy Soy alguien parecido a Sir Rosy Por favor Fácil que sos Sir Rosy Y entonces firmó Dos boteados autógrafos Te sacó una foto conmigo Y con mi hermana Y ahí Y tengo el autógrafo también Estábamos re felices Re emocionado todavía Es tan indescriptible de todo Conocí tanta gente Estoy emocionada todavía Allá la noche No podía dormir De la emoción Por eso he faltado a la escuela Me levanté con dolor de cabeza Y me dolían los pies Estuvo muy bueno O sea, estamos todo el día La verdad que Me llevo muchos recuerdos Conocí mucha gente Y eso me pone muy feliz A los últimos salimos Y conocimos a todos los famosos Acosaban a Alfredito Y por eso no me pude sacar Una foto con él Alfredito si estás viendo este video La verdad que Te amo No No, no O cuando te estaban acosando Yo gritaba que no te acosaban Por ahí me escuchaste Por ahí no Pero yo gritaba No lo acosen al pobre Alfredito Eres un ser humano Como todos nosotros Yo te quería regalar el pin La próxima te lo voy a regalar Y te voy a regalar también a Timmy Así que Ponete feliz Mira verdad Básicamente así fue la juntada A la salida también conocí A unos yabones Que no sé Después de dejar los canales A toda la gente que conocí Voy a dejar los canales Todo acá abajo Porque la verdad Son re buena onda Me cayeron re bien Y nada Ni un foco Tanto los canales ahí abajo Pásense Porque son re buena onda Les recomiendo uno Que se llama Fapeado Que es re divertido El nombre es feo Pero es divertido Re buena onda De la chabones Me cayeron Me cayeron No nada Quiero que se repita Espero entonces La juntada 2013 Con muchas ansias Y nada Eso Hola ¿Qué te fue? Un pato Para todos ustedes Nos vemos ¡Adiós!